La cuarentena lleva a situaciones como esta. La atención dio paso al caos y a la violencia en Lima, Perú. Cientos de personas hambrientas por no tener donde comprar comida derribaron las vallas de protección de un mercado para intentar hacerse con lo que podían. Los casos de coronavirus superan los 51 mil en Perú, solo por detrás de Brasil en Latinoamérica y los fallecidos se acercan a 1,500.